Qué pena, qué pena si este camino fuera de muchísimas leguas, y siempre se repitieran, los mismos discursos, las mismas clases, los mismos grupos, las mismas caminatas, qué pena si esta universidad, esta universidad nuestra, tuviera mil años de existencia, quién la haría hasta el fin llevadera, quién la soportaría toda sin protesta, quién asiste y no se cansa de ver las mismas cosas siempre con distinta fecha, los mismos rectores, las mismas asambleas, los mismos directivos, las mismas protestas, los mismos farsantes, las mismas sectas, y los mismos, los mismos estudiantes, qué pena que sea así todo siempre, siempre de la misma manera. Gracias. 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 Gracias.